Hola a todos, Jesús pregunta si se puede hacer una paredera casera. Bueno, más o menos sí, aunque para ello tendría que comprar un recipiente de plástico y abajo un doble fondo con rejilla para que se cuelen las crías o algunas plantas densas para que se escondan entre ellas. Lupita pregunta si se puede poner solamente grava y no tierra o arcilla. Su agua se ha puesto algo verde y pregunta si es por las plantas y si es malo y si debe quitarlas. En su caso es mucho mejor poner solamente grava porque tiene pocas plantas. El sustrato nutritivo, o como ella dice, la arcilla, es para cuando hay muchas plantas. Respecto al agua verde, como ya sabemos, son microalgas y tampoco es que sea malo. Esto puede deberse a una falta de bacterias. Para intentar eliminar este agua verde, te recomendaría hacer un cambio de simplemente el 20% semanal. Además de poner durante una semana carbón activo en el filtro, a razón de una cuchara pequeña cada 20 litros. Y no limpiar el filtro en un par de meses, a ver qué tal te va. Jesús Martínez pregunta qué temperatura le recomiendo para tener peces japoneses y ángeles y cómo mantener esa temperatura. Aunque no son peces 100% compatibles, podrías tenerlo en unos acuarios de unos 300 a 400 litros entre 26 y 27 grados. Y siendo un buen calentador, estaría a temperatura siempre estable. Ya en menos litros, estos peces no podrían vivir bien. Alan pregunta por qué sus hembras de cupi se mueren. Compró un macho y dos hembras y los puso en una pecera pequeña. Y al cabo de un día, el macho como que las mordía y acababan muriendo. Lo más lógico es que el macho haya estresado a las hembras y hayan acabado muriendo. Si la pecera es demasiado pequeña, las hembras han sido acosadas hasta la muerte fijo. También hay que decirte que hay que hacer los típicos cambios de agua semanales y tener limpio el filtro una vez al mes por lo menos. Jesús ha comprado un test de pH pero no sabe cómo se utiliza y me ha mandado una imagen por Facebook. Pero esto qué es. Este tipo de test no son tan exactos como los de gotas, pero vienen bien para orientarse más o menos sobre los niveles de pH. En este caso concreto creo que debe pegarse a la pared del acuario por dentro. Y como se puede ver en el envase, a las 6 semanas más o menos deja de funcionar. Tiene dos columnas. La de la izquierda de 7 a 5,2 que es ácido. La de la derecha que es de 7,4 a 8 y pico que es alcalino. Así que yo creo que cuando lo introduzcas en tu acuario, pasado un buen rato empezará a marcar el valor en una de las dos columnas. Y donde se quede marcado, este será más o menos tu pH. Javier pregunta cómo tengo el acuario tan cristalino. Y es que simplemente con un cambio de agua semanal del 30% más o menos, el agua a la larga se pone cristalina. La Lu comenta que dos o tres de sus hembras gupi se han quedado muy flacas después de parir y han pasado ya unas dos o tres semanas. No creo que estén enfermas, simplemente estarán débiles y necesitarán una buena alimentación y variada. Normalmente cuando las hembras gupi son demasiado jóvenes o han parido ya muchas veces, o no tienen la alimentación necesaria, se ponen bastante débiles y pueden llegar a morir. También te diría de no tener machos gupi cerca durante un tiempo para que puedan estar tranquilas. Alfredo dice que el agua de su acuario se ha puesto verde y que puede hacer para solucionarlo. Como hemos dicho anteriormente, esto es debido a unas algas microscópicas, debido a la muerte por bacterias buenas, por cambios de agua demasiado grandes o sifonados extremos. Si el problema es leve, se puede solucionar cambiando un 20% semanal y como hemos dicho antes, poniendo carbón activo durante una semana más o menos. Y sin limpiar el filtro durante un tiempo para que las bacterias puedan regenerarse. Martín empezó en este hobby hace poco y dejó ciclando su acuario cuatro semanas. Después ha añadido a los peces, tiene grava de sustrato y utiliza fertilizantes en pastillas y líquidos, pero la grava es muy grande y las raíces de las plantas se dañan y no se quedan plantadas. Así que pregunta si pudiera poner arena encima de la grava y si vendría bien a las plantas. Yo también he tenido este problema y la solución más sencilla sería comprar grava fina, tipo arena, echándola por encima y ésta se irá filtrando hacia abajo. Por lo que las plantas poco a poco irán teniendo más enrajeamiento. 1-1-2-1 tiene un acuario de 60 litros y no tiene sustrato nutritivo. Está muy plantado y el agua y los materiales filtrantes son de otro acuario ya usado. Está usando casulas de abonos y bacterias para acuarios. Y pregunta cuánto tiene que esperar para meter peces. Tendrás que esperar por lo menos un mes, porque además de las bacterias buenas que ya tienes en tu acuario, se van a crear muchas más. Esto va a provocar que durante ese mes se van a generar sustancias tóxicas para los peces. Pero al finalizar ese tiempo el agua estará preparada. Bueno, quedan menos preguntas y hasta mañana. Gracias por ver mis vídeos. Aquí te dejo algunos más por si no los has visto o quieres volver a verlos. ¡Cállate!